Hola que tal yo soy sergio y hoy te enseñare como levantar la mira con escopeta sin necesidad de usar dpi y todo lo normal que no normal sino lo que use la gente así como aplicaciones externas y otros trucos y distintas cosas yo te lo enseñare solamente haciendo un simple paso que la mayoría de pro players usan así como apelapato y demás youtubers y buenos que juegan en celular en este caso yo juego en un xiaomi redmi note 7 y mira lo que tienes que hacer es pues no me va a ganar irte al custom hd yo tengo la sensibilidad 100 todo todo todito y no nomas te sirve esta configuración para levantar la mira con escopeta sino que con cualquier arma pero todo depende de dos cosas muy sencillas los controles aquí te hace custom hd y yo pues aquí está mi configuración yo juego dos dedos juego nomas a dos dedos yo y a veces tengo acá arriba el botón de cambio rápido de arma nomas cuando me meto a entrenamiento para poder hacer el disparo fantasma correctamente que si no lo sabes hacer o piensas que lo haces bien y estás en lo equivocado pues abajo en la descripción te dejaré ahí un vídeo que también subí de cómo hacerlo y bueno lo que vamos lo que te estaba diciendo que lo que te lo que tú tienes que hacer es por ejemplo aquí tienes el botón de disparar casi siempre cuando tú tienes el botón de disparo así cuando reinicia la configuración pues te aparece como por aquí más o menos por aquí y de cuenta que cuando tú lo tienes que por aquí cuando tú quieres levantar la mira para arriba obviamente no que levantes para abajo tienes 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 menos espacio hacia hacia arriba hasta acá donde termina el marco del teléfono entonces lo que yo te quiero enseñar es para darte más espacio y aún más sensibilidad pues no no exactamente sensibilidad sino más espacio para poder levantar la mira por ejemplo a ti casi siempre te aparece aquí y lo que yo hago a veces porque de cuenta que tienes esto aquí y esto aquí y yo lo que hago siempre en todas mis configuraciones y aparte tienes el botón más o menos así y de cuenta que yo lo que hago es hacer esto muevo este para acá o para donde sea que tú lo tengas y yo muevo este botón de disparo no lo dejo aquí lo dejo justo aquí y aparte le bajo el tamaño y yo en este momento lo estoy utilizando o sea lo principal casi siempre 60 y tantos y yo lo estoy usando mucho más bajo para poder alzarla más porque si tú te das cuenta si lo tienes por ejemplo todo más grande que no creo no vas a tener casi espacio para subirlo y ya si lo tienes por ejemplo 10 así como lo como lo usa marco r acá todos los buenos fíjate si lo tienes aquí o aquí como sea te va a dar mucho espacio para subirlo todo y será más sensibilidad o sea más rápida el movimiento ya que va a estar más chico y nada eso es lo que les quería enseñar y espero que le den like se suscriban activen la campanita y dejen su comentario de si les sirvió o no muchas gracias nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ben! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!